Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de nuevo lo que digo ya estamos en París de vuelta he vuelto aquí al centro de la ciudad y como ya sabéis mi objetivo en este caso es completar varias de las cosas que vemos aquí, lo primero todo el evento de mundo y luego mínimo coger estos papeles al viento y si podemos limpiar un poquito la zona de tesoros estaría bastante bastante guay pero bueno lo que digo vamos a marcar el evento de mundo está por aquí al lado así que no creo que sea ningún problema y bueno a ver un poquito de que va esta nueva misión, la anterior la verdad que me ha parecido interesante, era un combate pero ha estado divertido porque llevaba un tesoro aunque yo ya lo había cogido, like a vos pero bueno seguro que aquí era algo interesante parece que está aquí ¿no? ¿What? vale parece que aquí ha pasado algo quizás este abajo ojo empieza interesante esto vale vale a ver aquí hay un cofre vale ahí está que se ve aquí hay una carta importante leer ¿what? el rey de las ratas ¿qué locura es esta? o sea el evento mundo es esto gente o sea llegar aquí abajo descubrir la nota y poco más si habremos podido observar los cadáveres que ha dejado eso sí pero wow el rey de las ratas gente ya lo habéis visto lo que digo son estas cosas las del Assassin's Creed Valhalla que me vuelven loco con esta ampliación este DLC tengo que decir que es que ha sido un soplo de agua fresca muy muy bueno bueno aquí está la casa completamente abandonada like a vos y bueno por aquí parece que tenemos varias cosas entre ellas un lingote que se encuentra en lo alto pero primero vamos a venir aquí a por estos papeles al viento ya sabéis para conseguir un nuevo tatuaje así que vamos a por todas parís allá vamos ya lo habéis visto ha sido un evento de mundo extraño literal o sea tengo que decir que me ha dejado un poco loco este no voy a ponerme a hacer muchas cosas tampoco porque realmente creo que muchos llegarán aquí y a lo mejor dicen ostras que está pasando con este evento de mundo porque no se activa y es que literalmente hay que completar cosas y ya está este creo que es uno de los que la gente me ha estado comentando que estaba como super bug en París así que entiendo que realmente no es que este bug sino que claro la gente a lo mejor no ha sabido quizás lo que había que hacer yo creo que por ahí van los tiros ya os digo que ahora si me ha gustado bastante ha estado muy top ojo creo que lo puedo pillar casi ya ahí está esperamos que no carga ahí está diseño de tatuaje obtenido perfecto vale pues tenemos con esto todos los artefactos de París listos ok todavía quedan cosas para limpieza en este caso este lingote aquí de oro y por aquí veo varias cosas así que a ver un momentito por aquí también hay un fragmento de ópalo muy bien vamos un momentito todo a esa zona a ver si por lo menos nos quitamos también el lingote y ya pues limpiamos por lo menos la parte principal de esta París la verdad que me ha gustado bastante lo que digo el tema de la quest este evento del mundo ha sido simple pero es de estos que te hacen pensar ¿no? porque llegas te ves una situación tan macabra como que se han cargado unos guardias y te quedas como ¿pero qué está pasando aquí bro? no, no lo sé o sea no sé me ha gustado mucho esa sensación de verdad lo que digo si este es uno de los que me habéis estado pidiendo ayuda espero que os haya resuelto la duda de manera fácil como siempre pero ahora vamos a disfrutar de todo esto creo que este es uno de los cuarteles ¿no? de los cracks vale vale está todo abajo ok tras investigar lo único que he encontrado es la única opción ¿vale? para conseguir el lingote que es lo que más nos importa y el objetivo también para terminar un poco la zona de París de lo importante básicamente creo que está también en la mansión esta de Les Fleurs Roche así que lo que vamos a hacer es venir por aquí ¿vale? y bajar al túnel que muchos habréis accedido a él para la misión de Honor y Lealta pero si no igualmente vamos a poder acceder aquí generalmente hay un par de tesoros y demás lo que digo esto depende de como hayáis hecho la misión y todo así que habrá que estar muy atento a eso pero bueno vamos por aquí y lo que os digo voy a enseñar un poquito la ruta y tal ¿vale? básicamente espantamos a las ratas ojo nos subimos por aquí cogemos todo lo que podamos y ahora la clave es que tenemos que venir aquí podemos meternos simplemente ahí está muy bien vale abrimos aquí estaría este sitio que habremos tapado ¿vale? aquí ya sabéis que esto es durante la misión luego en el juego ya nos deja interactuar ¿vale? no tiene sentido volver eso es la casa de Eudes pero bueno básicamente el tema es que aquí encontramos el otro de los coches como podéis ver podemos coger creo que literalmente no desde aquí no me deja ¿no? tengo que meter a las ratas un poquito ahí y asustarlas ¿no? me deja moverlo tío bueno con esto debería ser suficiente para poder venir aquí y coger este cofre y aquí tenemos el lingote de Tunes que no se supone ¿no? vale esto ya estaría me siguen faltando cosas bro venimos por aquí ¡ojo! sabéis que esto está lleno de ratas vamos a hacer fuera venimos hacia aquí pero bueno ya tenemos otro de los cofres de la zona y ahora por lo que digo a ver un poquito como se llega al lingote de Tunes que sería un poquito lo último que nos falta de la zona ¿vale? así que esto ha sido porque me he acordado digo eh está esta zona donde creo que se puede hacer aquí algo y efectivamente aquí todavía lo que digo aunque no hayamos entrado durante la misión principal podemos llegar hasta el tesoro a la zona de tesoro podemos llegar sin problemas así que ahí no habría problema y ahora solo nos faltaría el lingote de Tunes que no así que vamos a por él y bueno para la última en este caso de las cosas que vamos a conseguir por aquí lo primero que os recomiendo es que entréis en la iglesia aquí al lado de esta carta tendréis la llave que yo ya cogí ¿vale? en un anterior gameplay y ahora pues lo que vamos a hacer es bastante fácil consiste en vamos a por ejemplo salir por aquí por la ventana y vamos a buscar en este caso ¿vale? cerca de la iglesia donde pueda estar esto de aquí ¿vale? esto aquí lo podremos abrir esta puerta con la llave y aquí deberíamos de poder llegar a los tesoros que nos faltan ahí lo vemos hay ratas y demás pero yo creo que puede ser bastante sencillo debo tener cuidado aquí vale vale ahora que hemos roto esto lo suyo es que con esta tapemos la entrada así ya no nos molestarán vendrán más pero esto bastará por ahora vale venimos por aquí cogemos los tesoros y ojo apartamos esto de aquí y aquí llegamos a uno de los cofres también tenemos un poquito para saquear pero lo que digo esto no es el tocho el tocho como podéis ver se encuentra aquí cerca pared explosiva arco o buscar en este caso alguna algún explosivo ojo aquí tenemos aquí están los explosivos vale por si no queréis sonar flechas vale más un momento porque por aquí quiero recordar que también tenemos un ahí está con calma algo no va bien vale venimos por aquí y tapamos esto venimos por aquí movemos esto a ver que nos aguarda aquí cofre con el lingote ahí estaría lo último vale perfecto y ahora lo que nos falta es básicamente salir por aquí así que vamos a salir por aquí ojo no asará con ratitas vale de nuevo si veis que por ejemplo hay cosas de estas inflamables coged la antorcha no os liéis enseguida acabaréis con los enemigos aquí lo que sí que tiene que haber que es importante que cojáis es esto que es el trocito de ópalo y una vez cogido esto cogéis y salís por aquí y básicamente llegaremos a la entrada donde habíamos empezado esto como habéis visto con esto ya tendríamos todos los tesoritos así importantes de París y por lo menos pues bueno tenemos aquí una buena zona limpia espero que os haya gustado el vídeo que lo habéis pasado en grande soy Jos Herrero esto es KTS y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 Y